¿Alguna vez te has preguntado cómo fabricamos las telas? Ven, entra a Lafayette, vamos a hacer un viaje por la fábrica. Todo empieza en la planta de hilatura, con el chip de poliéster, el cual es procesado a muy altas temperaturas, y al calentarse, nos permite crear distintas variedades de hilos. De hecho, cada mes producimos suficiente hilo como para ir y volver a la luna 58 veces. Y aún así, nos aseguramos de que cada lote de producción tenga la densidad, humedad y resistencia requerida para luego pasar al proceso de tejeduría. En esta fábrica, que cuenta con la misma área que 14 campos profesionales de fútbol, producimos telas con tejido plano, tricot y circular, dentro de un universo de más de 1.500 máquinas que fabrican rollos y más rollos de telas crudas. Cada máquina es configurada, e hilo tras hilo son puestas en marcha con todo el cuidado para producir suficientes metros de tela en un año como para cubrir la distancia entre el polo norte y el polo sur. Y así llegamos a la tercera planta, donde producimos los acabados. En esta fase, lavamos, tinturamos, planchamos, estampamos, acabamos, revisamos y hacemos desarrollos en el laboratorio para transferir inteligencia a nuestros textiles con atributos funcionales que van más allá de tus expectativas, como protección solar, antifluidos, impermeables o retardantes al fuego, entre muchos otros. ¿Sabías que somos la única empresa textil en la región que cuenta con tres plantas integradas para producir hilatura, tejeduría y acabados en un mismo lugar? Bueno, y así finaliza a grandes rasgos este proceso que desde hace mucho queríamos compartir contigo. En nombre de las más de 2.000 personas que trabajamos en Lafayette, te aseguramos que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que desde la producción del hilo hasta el último metro de producto terminado, tus telas siempre estén en las mejores condiciones y con calidad superior. Lafayette. Expertos cercanos que potencian tu marca.